El Pato Quintero dijo no, vamos, y salieron los jugadores de Alianza Fernando acompañados de sus familiares que han sido, digamos, con presencia importante en los últimos días porque estuvieron también en el entrenamiento de ayer, ¿no? Estuvieron en el entrenamiento, los acompañaron hasta la concentración siempre al lado de los jugadores principales, los familiares de Alianza Lima cuando también salieron a la cancha universitaria, Daniel Ok, salió Víctor Hugo Rivera, el árbitro junto a Universitario la gente de Alianza adelantó, ya está la U en la cancha, Pedro Ha salido ya la U Daniel, es impresionante el ambiental, es ensordecedor, con la justa se puede escuchar la hijita de Carmona llora porque no se da cuenta de lo que está pasando pero bueno, te voy comentando que la U está en la cancha, salió todo el equipo de la U, salieron los suplentes me parece que todavía no se le echemos al solar, fiel a su costumbre va a esperar que todo el mundo se acomode para poder sentarse en el banco los suplentes Ok, gracias Pedro, saluda Universitario a la Popular Norte creo que tenemos todas las entradas vendidas, se pusieron a la venta 30.000 entradas más los 4.000, 5.000 invitaciones que contaba Fernández Búzquiza y tenemos un gran marco de público para lo que va a ser este clásico del fútbol peruano con una cancha en perfectas condiciones Víctor Hugo Rivera, el arequipeño, dirigirá su décimo primer clásico Forge Hurtado, Braulio Cornejo serán los asistentes Giovanni Quevedo es el cuarto el comisario es Elías Vara Formaciones Estos son los 11 de Alianza Lima Lindman es el arquero, Carmona, Ascues, Ibáñez y Rabanal son los 4 del fondo Alba Racín con González, Meneses, Quinteros y Arrué detrás del único punta que es José Carlos Fernández en el equipo de José Soto Gómez El mismo sistema en universitario John Topes, el arquero Chávez, Schuller, Galicchio y Ampuero son los 4 del fondo Rainer con Toño González son los volantes centrales Miguel Torres, Calcaterra y Flores juegan detrás del único punta en la U que es el chino Miguel Jiménez el técnico es José Guillermo del Solar La banca de Alianza Rivera, Canova, Bazán, Corrales, Neira que va a entrar un rato seguro Auber y Curiel Los suplentes en universitario Cáceda Christopher González, Olascoaga, Dávila, La Rosa, Sacobertis y Camino Este es el homenaje a la mayor policía nacional del Perú Nancy Flores Paukar declarada mártir de la policía nacional Habla Víctor Hugo Donde se pararon los laterales de Alianza para mover Ha pitado Víctor Hugo Rivera Ya se juega aquí en CMD y en CMD HD El clásico del fútbol peruano La salida de Alianza es con Carlos Ascués Ibañez abierto por el otro lado Va a recibir Jesús Rabanal Lo sale a tapar un poquito Miguel Ángel Torres La mueve Alianza en el fondo con Ibañez Trata de organizar González La mueven entre los centrales Ascos que tiró el pelotazo para que vaya a pasar Meneses También la quería buscar Edgar González Galipio que aparece en universitario El balón que venía para Flores Agresivo para marcar Carmona Se le fue la pelota Ahí son Flores De manos Carmona El pato La tiene el pato Quintero Carmona de nuevo Flores que recupera para universitario Calcaterra Carmona Quinteros Salió Ampuero del fondo El Chino Jiménez puso bien el cuerpito Y la aguantó Tiene que sacarla de ahí La tiene el Chino Jiménez Busca con quien darle la vuelta Decidió insistir por acá con Ampuero Ampuero para Flores La marca de parte de Ascues Desde el costado de manos Va a jugar universitario Álvaro Ampuero Uno de los centrales El capitán es John Galicchio El otro central es Werner Schuller Abierto por el otro lado Espera Diego Chávez La tiene Schuller La pelota para Galicchio Rainer que la pide para salir Aquí la tiene Rainer Rainer Torres Schuller La mueven los dos equipos Tratando de ganar seguridad Primero en el fondo Chávez Salió a presionar Alianza La marca es de Joasino Arrué Salió bien Chávez Pasó Chávez Detiene Chávez Y va Chávez Que bien la hizo Chávez Sigue Chávez Este Chávez Chávez Este sí sabe Porque salió bien por la banda Primero lo presionaron Y después cuando había avanzado unos metros Pasó la mitad de la cancha Le comete la falta La gente de Alianza Lima Era Rabanal Tiene una pelotita parada Universitario No van los centrales Todavía muy temprano Muy temprano Se quedan ahí paraditos La van a hacer corta Aquí va Solamente va El chino Jiménez La hacen corta La hicieron corta para Rainer Le da la vuelta para Ampuero Trata de taparlo un poquito Meneses El chileno Meneses Sanpuero González Sanpuero Se viene Universitario Calcaterra habilitado La tiene Calcaterra Chávez que va a aparecer de nuevo Va a tirar el centro de una Tiró el centro de una Bien paradito Devolvió Ascues José Carlos para ganarla Y va José Carlos para pelearla Llegó González Para recuperar el Universitario La tiene González Bandera Ahora sí volvía El chino del fuera de juego Rivera deja seguir con criterio Porque la tiene Alianza Falta Va a ser peleado Ahí en el medio El partido Claro pero es Toño González Que le anticipa La jugada a Fernández González El pato Quinteros La recibe Carlos Ascues Otra vez el balón para Quinteros Edgar González Que trata de aparecer La marca es de Antonio González El pato Ascues El otro zaguero central Es el Colorado Ibañez En Alianza Abierto espera Rabanal Se mueve Joacinio La tiene Ibañez El pelotazo para José Carlos José Carlos la bajó bien Para Joacinio La tiene Joa para encarar Y va Joacinio para pasar Y va Joacinio para pasar El centro Se desvió la pelota En la pierna de Chuller Tuvo que aparecer De on top La pelota quedaba por ahí La sacaron larga Apareció Alianza Por el costado Con Joacinio Arrué En tres minutos Don Ramón Sí señor Y qué bien apareció Alianza Lima Fíjate Después del desborde Arrué le pega en Chuller Y una pelota muy difícil Para Yontó Termina dando un rebote corto Muy buena la reacción De la defensa universitaria La saca Ascues La tiene el cachetón El cachetón es Pablo César al Barracin La pelota para Rabanal Otra vez para Joacinio Chávez que trata de ser agresivo La aguantaba Arrué No pudo cuidarla más Y se viene la U con Miguel Ángel Torres La pide el Chino por dentro La pide el Chino por dentro Y va el Chino Y va el Chino Sobra a todos La va a recibir Flores De una No primero controló Flores para tirar el centro Un busca pie Se metió entre los centrales Se metió entre los centrales El paraguayo González Larga para que se gane la vida José Carlos Y va José Carlos La controla La marca de Galicchio Constante Constante Fuera a buscar la pelota Fernández y Galicchio En ese El pato La tiene el pato José Carlos para buscarla Va Chuller para cruzar Cruzó de cabeza Chuller Ampuero no va a llegar De manos desde el costado Va a apurar Alianza Carmona González que llega La tiene González Espera al Barracin La va a tirar el paraguayo Buen centro Arriba el pato El cabezazo Apareció para cruzar Chuller La desvió sobre su propio arco Seguro abajo Controlo Yontop Otra para Alianza Por arriba Ramón Está atento Está atento El arquero universitario La pelota le pega a Chuller En el pecho Pelota muy complicada Arquero Atento Yontop En el universitario La pelea de nuevo Alianza En el medio Alba Racin Schuller González Libre el orejón Primero va a pasar por Calcaterra Rainer que la tiene El pelotazo de Rainer Para buscar a El chino Jiménez Rabanal La tiene Rabanal Lo presiona el chino También llega Miguel Ángel Torres Salió bien de dos Rabanal El apoyo para Joasinho Por dentro Espera el pato Sin embargo parece Rainer Para interceptar Salió bien Alianza La tiene Rabanal Espera José Carlos Rabanal Lo sigue Rainer Rabanal Va Rabanal para pasar Rabanal Saca la dailla Y la sacó para Meneses Que tiró la diagonal Y la encontró Y ve el chileno Va Meneses Falta Pitó Víctor Udo Falta para adentro Cruzó todo el cerdo de cancha Número día de Alianza Lima Picón diagonal Le terminan cometiendo la falta Porque era Ampuero Que también la había seguido Hay marcas que por momentos Son definidas Por decir que Son hombre a hombre Termina cometiendo la falta Por el otro sector Se viene la pelota parada A favor de Alianza Lima Ahora sí fueron los entrenadores La manifestación de Rivera Para González Para Toñito González Y le hace el gesto claramente Que es por el reclamo No por la acción Porque la acción fue Ampuero Que salió inmediatamente De esa situación Para evitarse La amarilla Ampuero va con Rabanal Chávez va con Carmona Schuller va con Ibañez Galicchio va con José Carlos Me parece Quien va con Alvarracín En el centro El centro El centro muy metido Sobre el arco Contra Loyon Top Sin ningún problema Para el arquero universitario Muy metida al área La pelota Según el arquero La U La vista panorámica Del estadio nacional Y este gran marco de público Para el clásico Antonio González Flores Quería devolver Flores O buscar Ampuero Le marcaron falta Alvarracín Pitó Víctor Hugo Rivera Va a mover Galicchio Para universitario Galicchio Schuller Reiner Schuller de nuevo Le espera Chávez Abierto El balón que venía Por el costado Ha recuperado Joacín Arrué La tiene Alvarracín La viene a buscar El pato para organizar Meneses que la pide Y la tiene Meneses Comenzó a pasar Carmona Y va de nuevo el chileno Para tirar la diagonal Y va de nuevo el chileno Lo aguantaron de nuevo Con falta otra vez Antonio González Otro balón detenido Para Alianza Lo aguanta Ampuero Es el que lo toma De la camiseta Meneses Y es la segunda falta De Ampuero Sobre Meneses Que busca la diagonal No va por las bandas Ahora busca para adentro Termina cometiendo La falta El agarrón El número 4 Universitario Ampuero En 7 minutos Este es el marco De público Que presenta la tribuna Sur La tribuna Identificada con Alianza Otro balón detenido Para el equipo De Pepe Soto Levanta la mano El pato Para ver que jugada Armaron Que jugada prepararon Meneses en el equipo Un día le dio desde ahí ¿No? Pero no al equipo La pelota Que acá es más lenta La pelota Va a ser centro Va a ser centro El centro de Meneses El centro El centro La sacó Schuller Complementador A Calcaterra Rainer para salir Otra vez La pelota para Calcaterra Pedían una mano El cambio que viene Para buscar al chino Volvió rápido Carmona Volvió rápido Carmona Ahora Ampuero Con Meneses Ganó el chileno ¿El lateral ¿El lateral es para dónde? El lateral es para Universitario La puntea Meneses Le rosa Ampuero Pero el asistente De este lado Dice que es lateral Para Universitario ¿Cómo se llama el asistente De este lado? Braulio Cornejo Ampuero El chino Jiménez La va a recoger en el fondo Ibáñez Le dice a Salomón Que salga La primera pelota Que toca el arquero De alianza Salomón Littmann En occidente Está Jorge Hurtado En oriente Braulio Cornejo Ok, Fernando La tiene Ascues Carmona Ibáñez La salida de Ibáñez El pelotazo largo Para que la baje José Carlos Anticipó a todo Galiquio Con un buen salto Rabanal para bajarla Otra vez el apoyo Va a ser para Ibáñez La tiene Ibáñez Ascues González La mueve Élder González Carlos Ascues El pato que se recoge Para participar Pero sin embargo La pelota es para Alba Racín Ahora sí la tiene el pato Pasó González Para sorprender Pasó González Para sorprender Y ve el paraguayo Con Ampuero Y ve el paraguayo No va a llegar Larga Era buena la idea Para que se desdoble Un contención Desde el arco Moverá Luis Yontop Y salgan Pide Pepe Que la defensa Se pare lejos Y ahora le pedía Al pato Que fue algunos metros Más adelantado Él en su habitual Costumbre de meterse Siempre Dentro de los volantes Estaba jugando Bastante retrasado El pelotazo largo La va a buscar El Chino Jiménez Devolvió Carmona Ampuero Y la baja La pelea El Chino Jiménez Meneses que llega Flores para bajarla La tiene Flores Para pasar Y va Flores Llegó abajo Alba Racín De manos Va a jugar Universitario Con Álvaro Ampuero Hemos pasado 10 minutos De fútbol en vivo Por CMD González Falta del otro González Le cayó duro En el músculo En el músculo Perdón A González De la U Pero le dolió La tiene Reiner Va Reiner Para conectar Con Calcaterra Lo encontró Calcaterra Comienza a pasar Chávez Calcaterra Reiner Pasó Chávez Armó el tirángulo La U por ahí Llega Edgar González Para pelear Reiner que va abajo La recupera Reiner Salió bien de uno El balón que queda por ahí Se pelea intensamente Rabanal que la saca Desde el costado Va a jugar Universitario Llega Ciño Que rechaza Largo Otra pelota Que bajó bien José Carlos Y la tiene el Pato Comienza a elaborar Alianza La tiene el Pato Va a hacer la pausa No El balón para José Carlos Abajo Abajo respondió Yon Top Hoy hemos tenido Muy buen clima ¿No? Luzmila va a demorar Un ratito ¿No? De todas maneras Tenemos un poco de sol ahí Pero Luzmila va a demorar Un poquito en venir Creo Tempetito Arluzmila El rechazo de cabeza De Ibáñez González Han participado Más por estos Primeros minutos González y Alba Racín La tiene el Pato Quintero Salva Racín El Pato Yo a Ciño El balón para Rabanal La mueve Alianza En el medio La aseguran ahora Con Carlos Ascues Por este lado Va a recibir Giancarlo Carmona Edder González Ibáñez Alba Racín La tiene Alba Racín Rabanal Alba Racín de nuevo Se tira por dentro Meneses Para encontrar el balón Sin embargo La mueve Alianza Ascues Meneses Le gusta tener contacto Con la pelota Al chileno Meneses Ascues El chino que sale Para apretar La mueve Alianza Todavía no profundiza La mueve en su campo Con Alba Racín Rabanal Yo a Ciño La devolución Para Rabanal Tuvo que cortar Chávez Porque pasaba Rabanal Ha pitado Víctor Hugo Abajo Rebien hecho la pared Pasaba Rabanal Y termina cometiendo La falta ahí El hombre que trabaja Por las bandas Universitarios Rabanal Alba Racín Meneses La tiene Meneses José Carlos El apoyo va a ser Con Edgar González Equivocó González Recuperó Universitario Con Diego Chávez Y ahora viene la salida De la U con Miguel Ángel Torres Diego Chávez Rainer que se muestra Para participar Diego Chávez Lo van a presionar Diego Chávez Tuvo que salir ahora Con un central Que es John Galiquio Galiquio Flores Pasó a Ampuero El laboro Universitario Por aquí Flores que quiere la devolución La tiene Ampuero González que se suma La pierna izquierda Universitario La tiene González Espera a Flores Ampuero de nuevo Rainer por dentro Rainer por dentro Espera a Flores Y va la U con los zurdos La tiene Flores Para aguantar primero Flores para pasar Flores para pasar Que bien la hizo Flores La cuida con Carmona La experiencia Al biotipo de Carmona Después hay falta de Flores Abajo Le ganó bien Carmona La posición de cuerpo Cuando intentó El Oreja Flores Hacer un sombrerito La experiencia De Carmona Le tira todo el ropero Encima Gana el lateral Que le dan Salima ¿Cómo está Chemo, Pedro? Ha visto todo el partido De pie Desde que arrancó Hasta ahora Pero no ha gritado Indicaciones Todavía El rechazo del arquero El rechazo es de Salomón Falta de José Carlos En ataque Va a apurar Universitario Con Antonio González Rainer Espera a Miguel Ángel Torres Espera a Miguel Ángel Torres La plata para Miguel Ángel Bien paradito Recuperó Rabanal Arrué Rabanal de nuevo Lo sale a buscar Chávez Rabanal Arrué Por dentro Espera González Arrué que la tiene El apoyo Con uno de los centrales Que es Carlos Azcues La viene a buscar Meneses Meneses Ampuero Lo sale a presionar Ibañez El pelotazo de Ibañez Va José Carlos Para bajárselo al pato Salió Galiquio Para cometer una falta Reclama Galiquio Sostiene que no Que no hubo falta Sobre José Carlos Fernández La anterior se la cobraron A favor de Galiquio Esta en contra de la U No hay una mano de Galiquio Sobre Fernández Esa es la falta que cobra Víctor Hugo Otro balón detenido Para Alianza Que tuvo un balón detenido Por izquierda Otro por derecha Ahora uno por el medio Se pararon los asistentes Ahora apuntar algo No Vasombrío Y Paul Cominges Vasombrío Es la segunda vez Que se acerca Chuler Jugó largo para buscar Miguel Ángel Torres La va a buscar Miguel Ángel Torres Asco es primero Arrué que le encuentra Habilitado Va Arrué La marca de parte Del chino Jiménez No era Calcaterra Rabanal Arrué para tirar el centro Solo José Carlos Estaba en el área Ante todos los defensores De universitario Antonio González Que cabecea la pelea Miguel Ángel Torres Meneses González La tiene González ¿Qué es eso? Me acaba de la pelota ¿No? Se sacó la pelota de encima Terminó la jugada Para acomodarse Aprovecha y on top También para dar Alguna indicación Desde el arco Va a mover el arquero De universitario Chuler Ibáñez Que devuelve González José Carlos Que va a dar una mano En la recuperación Flores La tiene Flores En el fondo Galiquio El balón muy largo Para Antonio González No puede hacer juego En el medio Universitario De manos desde el costado Va a jugar Carmona Le cuesta No lo juega La una en el medio También marcado Por González Y Albarracín Alcaterra no encuentra Un socio Para jugar Un poquito de repente Con Reiner Torre Ampuero Y a juntarse mal Oreja Flores Debe animarse Me parece salir Un poquito más Ampuero Por la banda izquierda Porque el sector derecho La hizo bien José Carlos Y Bayo Asiño Para encarar Bayo Asiño Arre Bayo Asiño Arre Balones De parte De universitario Y ahora sale Miguel Ángel Torres Reiner para apoyar Reiner para apoyar Se le fue El sector derecho Lo que te quería decir Me parece que tiene que estar Un poquito más parado La gente universitaria Porque tiene Tiene a Schuller Junto con Galicchio Ahí quizás hay que cuidar Un poquito más la salida Pero el sector derecho En el sector izquierdo Creo que Ampuero Debe salir un poquito más Con el Oreja Flores La comienza Alianza de nuevo Con Ascues La tiene Ascues Ibañez 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 para Alianza El pelotazo Para José Carlos La peinaba José Carlos Cómoda Para Yontop Ha sido un éxito La mistura crema ¿No Pedro? Ayer y hoy ¿No? Claro Un saludo Para la gente Que está comiendo Está comiendo Y está viendo La transmisión de CMD El pelotazo Que venía Para el Chino Jiménez Si es que están Escuchando ¿No? Hasta ahora no la veo yo Solamente tiene galletitas Anticipó Carmona González González Le ganó la dividida Al Pato La tiene González La pelota para Flores Flores para Calcaterra Va Calcaterra Vuelve Rivera Marcó la primera Marcó la que le hicieron A González ¿No? La de Calcaterra La de Calcaterra hubiese sido Más linda ¿No? A ver Eran cinco metros más arriba Van a ir los centrales Ahora sí En universitario Está Jules ya pisando el área Esta es la que pita A veces la que pita La falta Sobre Toño González Era el Tato Quintero Que lo seguía detrás Quinto Malchino A ver ¿Con quién va Fernández? José Carlos vuelve Para tomar una marca Creo que vuelve para ¿Para Ampuero o para Galiquio? Para Ampuero José Carlos Fernández Ibañez va con Galiquio Ibañez va con Galiquio Meneses va con Flores Calcaterra Calcaterra Lo aguantó bien Lo movió un poquito Con el cuerpo Carmona El chino Jiménez Controló Salomón Sacó largo Salomón Para buscar a Rue Iba a Rue Con Chávez Iba a Rue Para controlar Iba a Rue Ese duelo va a estar bonito Hay varios duelos bonitos Fijate que Toño González Cuando el pato Se recueta a cuatro Termina agarrando Hombre a hombre ¿Qué pasa? Estaban jugando Estaban jugando Estaban jugando solo Muchachos ¿Qué pasa? Estamos en el barrio ¿No? Como el programa Tenían un partido aparte Por acá Chávez Calcaterra Lo anticipó González Otra vez de manos Desde el costado Va a jugar Chávez El chino Jiménez Para aguantar Va el chino Jiménez Por dentro Espera Calcaterra Tuvo que cortar Alianza Ahí para acomodarse Otro balón detenido La falta fue de Rabanal Alcaterra Galicchio Toma Galicchio El zaguero de Universitario Flores para girar Esa sí es falta Falta de Carmona Otra falta Se hace cortado El partido En este momento Esa sí es falta Porque Carmona Lo sale a buscar A Loreja Flores Cuando intenta Recesionar El hombre Universitario Le pega en la nalga Por no decir Los cachetes Y es una falta Para adentro Ahora sí Me parece que va Schuller Está Galicchio También Vamos a ver Cómo son las marcas Si son iguales Que la anterior Sí señor Alcaterra y Reiner Para darle Ese balón detenido En 20 minutos De fútbol en vivo Por CMD Y CMD HD Le va a dar Calcaterra Mete gente Universitario Ibañez va con Galicchio Albarrazin va con Flores Meneses va libre Carmona va con el Chino Rabanal va con Schuller Calcaterra le dice Que entren Que entren Que pasen El centro Muy pasado Muy pasado El centro Mitad remate Salomón Se tocó con el palo El cambio Que todos pedimos Para que el dolor No se quede en la cancha Entra Pronax Que ataca la causa Del dolor La inflamación A Pronax Desinflama Y alivia el dolor Para que nada Te detenga Iguales en faltas Siete de Alianza Siete de Universitario De la República De Arequipa Dirige Víctor Hugo Rivera Amonestados en Alianza Fernando No tenemos amonestados En Alianza todavía En Universitario Pedro Eloy Solamente Toño González Albarrazin Albarrazin Que recuperó Arrué Ibaño Joasinho Pasó de largo Chávez Y la tiene Joasinho Hizo la pausa Para Rabanal Se recuperó Sin embargo Chávez La tiene Rabanal Para pasar Y va Rabanal Para pasar Otra vez Se volvió a recuperar Chávez Schuller Que la saca El chino Jiménez Muy solo La pelota Fuera de la cancha Apurará Alianza Con Ibañez Este es el anterior Rabanal Rabanal El pato La tiene el pato No pasaba Arrué Chávez que la devuelve De esta manera Otra vez el balón Fuera de la cancha La gente se cambia las uñas Arrué La tiene Joasinho Arrué Pasó Meneses Pasó Meneses Va Meneses Espera José Carlos Espera José Carlos Meneses hizo la pausa Pero se le fue Se le fue la pelota Hay bandera Meneses No parte habilitado Se le fue la pelota Como dirían antes Cuando jugabas tú En tu época Se le acabó la cancha Empezamos a jugar Con luz La quiero ver La quiero ver No está habilitado Mira de donde sale Y arranca de atrás Y después Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue la pelota A Fernando Meneses Pensó demasiado Creo Meneses Cuando terminó de pensar Se le fue la pelota Pensó demasiado Para el pelotazo largo Es bien importante La diferencia física Entre Flores y Carmona Por este lado de Occidente Y la de Miguel Ángel Torres Con Rabanal Por el otro lado Para una pelota alta Parecería difícil que gane El pelotazo largo De John Top El chino Jiménez Que vino a buscar La va a recoger Ibañez Robó Calcaterra Robó Calcaterra Miguel Ángel Torres Volvió bien Meneses Abajo Para bloquear El arremate Claro Directo Al arco de Salomón Se recuperó El ceguero uruguayo Insiste universitario La tiene Rainer Calcaterra Calcaterra Le va a quedar A Chávez La tiene Chávez Hay dos balones En la cancha Miguel Ángel Torres Que la va a buscar El asistente Dice lateral Del asistente lateral Pero que buena recuperación De Ibañez Una pelota muy difícil Que había robado bien El chino Jiménez Estaba habilitando Ahí para Calcaterra Abajo El central De la gente Alianza Muy buena recuperación Buen cruce Del central Ibañez Chávez La pide Calcaterra Sin embargo La pelota va para Miguel Ángel Torres Miguel Ángel con Rabanal Rebotó el balón En González Otra vez Desde el costado De manos De lateral Jugará universitario Chávez La pelota para Miguel Ángel Torres Chávez de nuevo Yoasiño que recuperó Y ahora trata De salir a Alianza José Carlos Para aguantarla Tiene que apoyarse En alguien Va Fernández La pelota que rebotaba En un defensor El Pato Y se viene a Alianza Con José Carlos La tiene José Carlos Meneses por el otro lado Va José Carlos José Carlos Volvió bien Chuller Para recuperar Vieron córner Y había salido El balón Cuando intervino Y on top Gracias por el apunte Fernando Creo que era Era al revés Era José Carlos Para ir hacia adentro A esperar el pase Y al Barracín Era el que tenía que Tomar el balón Estoy de acuerdo contigo Perfecto Buena recuperación De Chuller Porque hace el esfuerzo Y termina ganando A ver Una pelotita parada Le va a dar Fernando Meneses Le va a dar El chileno Deja dos Para la contra Universitario Por eso Deja tres Alianzas El centro arriba El centro arriba La pelota por ahí La sacó El chino Jiménez De nuevo ¿Cómo queda la pelota Por ahí? Collando Le va a pegar Del pato Del pato Quintero Le costaba Ascues Volvieron a dar esquina ¿No? Otra vez Turner Otra vez Turner Y del mismo lado Era Toño González ¿No? Así es Con Ascues Deja dos En la U Pero eso te decía Y deja tres Alianzas ¿No? No queda mano a mano En el fondo Le va a dar El pato Que levanta Las dos manos Chuller Va con Ibañez Le dio El pato pasado Para Ascues Ascues En lugar de meterla Hacia adentro La sacó Llegó Galiquio Galiquio con Calcaterra Abajo Es para volver Calcaterra Que aguanta Rainer que la pide Calcaterra Ascues Tuvo que cortar Dijo Nos ordenamos Atrás La faltita En 26 minutos Abajo Jugará universitario Sigue la charla De Poli Y de Chemo Pero hasta con gestos ¿No? Elocuentes Exactamente Daniel La segunda charla Del solar con Cominges Rainer La tiene Rainer Volvía yo a Cinho Para dar una mano Chávez Chuller Y acordate Que uno que jugaba De atrás Rainer Salió bien Rainer Ramón Espera Flores Espera Flores Calcaterra Espera Miguel Ángel Torres Habilitado Habilitados Todos Carmona Los habilita La tiene Miguel Ángel Torres Espera el Chino Espera el Chino Miguel Ángel Toro Espera tirar El centro La pelota Que quedaba por ahí Pedían una mano Calcaterra Sale bien Calcaterra Ampuero Para volverla a tirar Ampuero Para pasar Ampuero Busca la raya Ampuero Arco Arco Dice Víctor Hugo Arco Dice Víctor Hugo Lo que pasa es que cuando la gente universitaria busca la contra Me parece que ahí se tarda un poquito sobre la banda Y ahí hace que se acomode la gente de Alianza Lima Esa es la que pedían mano A ver Esa es la que te digo Ahí se acomoda un poquito No Carmona Hoy ya está en el banco de universitario El profe Salcedo ¿No? Quien es el nuevo preparador físico ¿No Pedro? Exactamente Buena pelota de Calcaterra Miguel Ángel Torres El Chino Jiménez El Chino Va Miguel Ángel Torres A pelearla Pegó el grito Salomón Y saca largo Salomón Para que se gane la vida José Carlos Para que se la baje a Joasinho Leyó bien Galiquio Están haciendo bien eso en Alianza El pelotazo Para que José Carlos apoye En algún medio ofensivo que se sume John Top La tiene John Top El pelotazo largo para buscar a Miguel Ángel Torres Y ahora la ganó bien Miguel Ángel Torres El Chino Jiménez Lo mató Le tiró un ladrillo Pero es de los grandes Es de los quincón No, pero ¿sabes qué pasa? Están aprovechando muy bien la pelea del Colorado Lima Le pone justo la pelota para Fernández En dos veces gana el 9 de Alianza Lima En el piboteo ¿Tú qué tal eras con los pies? Era bueno Te picaban siempre para salir La tiene Alba Racín Ascues La tiene Ascues Carmona Carmona nuevamente para Ascues La mueve Alianza en el fondo La viene a buscar el Pato Calcaterra que quiere presionar Lo obliga Ascues a jugar largo Antonio González Escuchó el grito Galiquio Bien Cómodo Atrás Va a recibir Guiontop Se molestó Pepe Soto Por ese pelotazo Galiquio Antonio González para salir Álvaro Ampuero La tiene Ampuero Lo sigue Meneses Ampuero González que pelea Salió bien Ampuero El apoyo con Calcaterra Se suma Reiner por dentro Se suma Reiner por dentro Y aquí la tiene Reiner Como le gusta Reiner Como le gusta Reiner Como le gusta Reiner El chino El chino El chino Devolverla Era para devolverla Devolverla Era para armar la pared Si Reiner había pasado Había pasado Por el camino Iluminado Rumbo al arco El nueve es egoísta Ramón El nueve es nueve Es egoísta El nueve es nueve Pero es la devolución perfecta Porque este arranca de la mitad de la cancha Arranca del sector Ahí por el medio Se le abren los centrales Se le abren los volantes Es la devolución Termina pegando en asco la pelota El nueve es nueve Y el seis es seis Y el diez es diez Pero vos nunca tenés un seis Que se desprenda como Reiner Torres Que va a buscar la devolución perfecta Esta zona le gusta Le encanta Le encanta Es su mejor camino A ver desde ahí Chávez le pega bien Guarda Chávez le pega bien Un zurdo Ampuero Un derecho Chávez Está Ampuero Creo que el chico se tiene fe Me gusta Me gusta Me gusta por arriba de la barrera ¿Qué te digo? ¿Qué dijo? Vino caminando hasta la zona donde estamos Y dijo Mira el golazo de Chávez Le va a dar Chávez Nadie se la va a sacar Le va a dar Chávez Le va a dar Chávez ¡Chávez! No, dile a Chemo que no Tiene que parar un zurdo pues Lo que pasa Tú sabes que Ahí lo decidieron en la cancha Porque cuando se produjo el foul Ampuero estaba por esa zona de la cancha Y le dijo a Ampuero Anda Anda la pelota parada Como para que la pate él Ahí Allá en la zona de fuego Fue que Lo discutieron entre ellos Y finalmente Chávez pateó Y yo te digo una cosa Pedro Cuando Chemo vino dos veces para atrás Donde se sentó por el convivio Es que no vas a mover la banca tan rápido 30 minutos de fútbol en vivo Por CMD y CMD HD Aquí estamos En el clásico del fútbol peruano Que por ahora no tiene goles Ni presión todavía Meneses Pasó Carmona Pasó Carmona Pasó Carmona El pelotazo largo Carmona con Ampuero Arriba ganó Carmona José Carlos Golazo Gol 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 Lazo de Alianza Jugada preparada Pelotazo largo Pasó Carmona Pasó Carmona Y hay que decir otra vez Hay que decir Extrañaba José Carlos Que diga eso Ahí En el área De nueve De goleador Apareció José Carlos Fernández Apareció José Carlos Para darle de primera Para darle arriba Imposible Para Yontop José Carlos Que todavía Y a la otra parte de la Que todavía tiene alguna Ramón Quiroga en CMD Pero que es importante ¿Sabe qué? El pase largo de Meneze Gana muy bien Carmona El privoto para adentro Y este que no tiene temor Porque hay una pierna de Zuler Le gana La anticipa Le mete un zapatazo Para arriba La mete en el ángulo Golazo de Carlos Fernández No tiene que hacer nada Nada Al arquero universitario 1-0 Gana Alianza Cuando no había presión Llegó el gol Seguro que ahora Viene la presión Se volvió loco Pepe ¿No Fernando? Así es Como toda la tribuna Y como el propio José Carlos Que atraviesa Una racha espectacular En este comienzo de año Se viene la U Con Miguel Ángel Torres Aguantó Ibañez Yoasiño El pato La tiene el pato Todo Alianza metido en su campo Que buena pelota Puso para Menezes Y lo quiere picar a Galiquio Impuso condiciones Galiquio El galón atrás Para buscar a John Top José Carlos está fuera de la cancha ¿No? Todavía está fuera de la cancha Porque se sacó la camiseta No sé si lo recibirá Rivera Con la tarjeta amarilla Pero José Carlos Fernández Ya tiene 6 goles En Alianza esta temporada En el campeonato local Uno más en la Copa Libertadores 7 goles En casi todos los partidos Ha anotado José Carlos Fernández Que va a ser recibido En este momento Por el arequipeño Víctor Hugo Rivera Para amonestarlo Por sacarse La camiseta Va a jugar desde el fondo Salomón Otra vez jugará desde el fondo Alianza En 34 minutos El pelotazo largo De Salomón Para buscar a José Carlos Y otra vez la bajó Para Jovaciño Va Jovaciño En el área José Carlos La tiene Jovaciño Jovaciño con la marca de dos Comienza a pasar Rabanal En el área Espera José Carlos El centro Gol El que se metió Entre los centrales Fue Antonio González Para dar una mano En la esquina Jugará Alianza De pelotita parada Cómo le complica Los saques largos De la gente universitaria Ganó todo a Fernández En el pivoteo Y después en el centro Que va para adentro Termina Pegando la pelota en González Se viene otra pelota parada Se viene el tiro de esquina Caliente el banco Alianza Y Pepe Alguien le dio una indicación especial Después me cuenta Fernando Porque le va a dar el pato Le va a dar el pato En el balón detenido El pato La pelota sobre el arco Sacó la mano Y en todo Asco es que la tiene Asco es va Asco es para volverla a tirar La marca de Chávez Otro balón detenido Se fueron a calentar todos Y Pepe Soto Le tocó la cabeza a Bazán Como diciéndole Vas a tener algunos minutos No sé si en este primer tiempo Pero seguro para el segundo Algo le apunta Pepe Ahora A Meneses Deja dos para la contra universitario El centro de Meneses El centro Sobró a todos La va a recoger Reiner Y va Reiner para pasar La pie de Calcaterra libre Y va Calcaterra Se viene la contra universitario El balón para Flores Flores con Albarracín Flores con Albarracín Llegó el cachetón Para tirarla a la tribuna De manos va a jugar Universitario con Álvaro Ampuero Ampuero Flores Falta para adentro Lo estaba abrazando Carmona Tiene una pelotita parada Universitario Y la falta existe Carmona la agarra Al hombre universitario Que se le oreja a Flores Y la falta así existe Qué pelota parada De la nada Estaba volteado Flores Sin equilibrio Carmona Regaló el tiro libre Mete gente Universitario Espérame Le dice Galicio Que hoy Le queda Fernández No va a la marca La pelota parada Fernández Se acabó de punta Ahora Y le va a dar Calcaterra Le va a dar Calcaterra Mete gente La jugada preparada Jugada preparada La leyó bien El pato La leyó bien El pato Porque armaron El triángulo Entre Calcaterra Y Miguel Ángel Torres Con todos sus años La leyó bien El pato Y después resolvió Bien de Teco Abajo jugará Salomón Buena lectura El pato Quintero Porque todo el mundo En ese tipo Jugaba de espera Y pelotazo al área Miren ese estado Perfecto El ambiente es bueno Y el partido Está bueno hasta ahora Gana el día Salimos 1 a 0 Miren esos ojos También Y Bañez No se ponga romántico Este Me echan llave Mis hijas Mis hijas Las primeras Que me echan llave Después La tiene Rabanal Rabanal Para buscar A José Carlos Miren ese niño Mira eso Cómo se vive esto Es una pasión Esta pelotita Mueve multitudes El fútbol Es una pasión Galicchio Rainer Va Rainer Para pasar Va Rainer Para pasar Y volvió a pasar Va Rainer Se le quedó Correcto Rivera vuelve Porque había falta Primero dejó seguir Chávez La tiene Chávez Abierto Espera Miguel Ángel Torres Recibió Miguel Ángel La pelota para Rainer Rainer para meterse Ganó Ganó Rainer Torres Fin sobre dos jugadores Ahora Rivera Se abrió Al Barracín González tiene a María ¿Quién? El negro González de Alianza Tiene tarjeta María Un corte Rivera Una cosa es dejar jugar Otra cosa es dejar pegar Pero fue 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 más de Al Barracín Me parece Que se abrió Sí, sí, sí Debe ser La cuarta vez Que los centrales De la U Cruzan toda la cancha Para una pelota parada Ahora El cuarto No deja de entrar La camilla Tiene que entrar Se ha abierto Avísale tú Si no, Fernando Se ha abierto Dile Se ya lo autorizó Rivera Así es que La camilla Va inmediatamente Para Atender al jugador De Alianza Lima Esta es Chamba rápida Del doctor A cerrarlo rápido Porque si no Si demora Si demora Mucho tiempo Pero te digo Que va a salir Porque sabe que Le vi que le salía Demasiada sangre Del corte Que había subido Pepe está desesperado Que dice Pepe Fernando El volante De Alianza Pepe Soto va y viene Conversando con Va sombrío Dando algunas indicaciones Ya en la parte final De este primer tiempo Le va a dar a Ampuero En el balón detenido Fuera de la cancha Al Barracín Hasta que le cierren La herida Vamos a ver Cuanto demora El doctor Casi En 39 minutos Lo sacó Le va a dar Ampuero En el balón detenido Le va a dar Ampuero El centro El centro El balón En el área El cabezazo Del pato La va a buscar Flores Con José Carlos Caía encima De Flores José Carlos El Chemo Se ríe Pedro Si reclama Infracción Del hombre de Alianza Hace un gesto Clarísimo Con el brazo Del solar Y Rivera Le va a decir algo A Flores Y Flores le dice Me están tomando A ver ahí Esa la agarrada No O sea Le va a dar González González Para Universitario Por el otro lado Pasó Chávez Pasó Chávez Tiene uno menos Alianza Siguen curando Siguen cosiendo Al barracín La tiene González González para tirar Le espera el chino Le espera el chino El chino para girar El chino para girar El chino para girar El chino El chino El chino El chino en el área La pide ahora Ampuero El chino El chino Habilitado Chávez Habilitado Chávez Habilitado Chávez Bandera 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 Estaba adelantado Chávez Y te digo una cosa Me parece que van a pedir Cambio Porque el corte Debi en mandar Demasiada sangre Me parece que no se le van A poder parar Con el poquito tiempo Que falta Para que terminen Los primeros 45 Van 40 Ya tenemos un minuto El doctor Blácido Está en alianza La camiseta Hay que cambiar Se está cambiando La camiseta Al barracín Va a volver Ya se puso de pie Ya lo terminaron De coser Ahora hay que traer La camiseta Del vestuario La camiseta Creo que ya se la llevaron Ya se la acaban De alcanzar Está cambiándose De camiseta En este momento Pablo Albarracín Ok ¿Qué tenemos Fernando? Tenemos un montón De destacados La verdad Que hay bastante trabajo La tiene Ampuero Te doy un minuto A ver Para pensarlo Arriba Ascues Va a jugar Va a jugar José Carlos Ya está en la cancha Va a cubrir Va a cubrir Ampuero Va a salir por fuera Ampuero Se le fue La pelota fuera de la cancha Lateral para alianza Carmona Arrué Vino a buscar Arrué Hasta aquí La marca Es de Galiquio La figura del primer tiempo Para ti Fernando Rafael Igus Quizá Peralta Les puede resultar Sorpresivo Pero se trata De un jugador Joven Que hoy juega Desagüero central Y que también puede jugar De seis Carlos Ascues El destacado No salió la pelota Cada día Entra En más confianza Se le nota Más desenvuelto Yo asiño Arrué Mención La efectividad De José Carlos Fernández La Iapa Yo me voy a quedar Con el chico Que parece Que jugara Veinticinco partidos En primera edición Pero apenas tiene cinco Diego Chávez El lateral de la U Se viene alianza Chávez Que aparece precisamente Y la va a buscar Diego Chávez Y sale Chávez La pide Rainer Chávez En el pelotazo Para el chino Jiménez Belchino No hay nada Dice Víctor Hugo No hay falta Una Cobra Meleis Una Le dice el chino Pero Asco Lo va a buscar bien No le comete falta El chino vivo Tiene experiencia Se pega al central De Alianza Lima Pensando que le van a cobrar La falta Bien Víctor Hugo El pelotazo largo Para buscar a José Carlos Chuler Que la devuelve Alba Racín Que la quería La pelota fuera de la cancha No llegó Miguel Ángel Torres La figura para ti Pedro Eloy Para mí José Carlos Cerrado Porque con poco Ha hecho mucho Ajá José Carlos La bajó de nuevo Para Yovaciño Yovaciño Decidió rápido Yovaciño Arrué Abajo va a jugar Luis Yontop Falta la opinión De nuestro comentarista Falta la opinión De Don Ramón La pivote había Fernández Que la baja Como intentó siempre Habilitar a un compañero Acertado El hombre que fue de punta En Alianza Lima Ampuero Ampuero Flores González José Carlos La va a pelear Con Galiquio Galiquio Que la peina Cómoda Para Luis Yontop Yontop El pelotazo Para Miguel Ángel Torres Arriba pelea Con Rabanal Ibañez Para devolverla La va a recoger En el fondo Schuller Para Universitario Schuller Reiner La tiene Reiner Para la U La pelota para Chávez El chino Jiménez Que espera un buen centro Sigue Chávez Llegó bien Alba Racín Salió bien Alba Racín Joaciño El Pato La mueve Alianza Ahí en el espacio reducido Joaciño El Pato Salió bien Alianza Alba Racín José Carlos Que la aguanta Otra vez Alba Racín Pasó Rabanal Pasó Rabanal Meneses Que se tiró Para buscar juego Arrué Salió Arrué Salió Arrué Y salió bien La tiene Joaciño Espera José Carlos Le faltó precisión Al pase Chávez Que la tira larga El chino para bajarla Ibañez Que llega Miguel Ángel Torres Que le picó mal Mano de Arrué Mano de Joaciño Arrué Qué bote extraño La pelota Un minuto De tiempo adicional Galiquio Reiner La tiene Reiner Chávez Chávez Con golazo Con golazo de José Carlos Fernández Final del primer tiempo Gana Alianza 1 a 0 En el clásico Que vivimos En CMD Y CMD HD La pausa Y volvemos Dentro del Chemo Movistar TV Presenta La Copa Movistar En HD Los suplentes son Cáceda Christopher González Christopher González Olazcuaga Dávila La Rosa Sacobertis Y Rodrigo Y Rodrigo Camino Y van a calentar Detrás del arco Daniel El comisario Elías Vara Le da el ok A Víctor Hugo Rivera Y va a comenzar Y va a comenzar El segundo tiempo Del clásico Que vivimos aquí En CMD Y en CMD HD Ha pitado Víctor Hugo Rivera Ya se juega Aquí en CMD El segundo tiempo Por ahora Gana Alianza 1 a 0 La salida Universitario Con Schuller Rainer Schuller de nuevo La pide larga El chino Jiménez Rainer González Va González Lo persigue ¿Y por qué no dejó jugar? Cortó Víctor Hugo Rivera Cuando tenía la pelota Universitario Chávez Galiquio Le vas a jugar Del mismo lado Le va a parar el juego Le pide a Antonio González Le marcó técnico Antonio González Sí, sí Por eso quería hacer gesto Que se calle Antonio González Uno de los amonestados Antonio González, ¿no? Tiene, tiene Sí, está amonestado Ibañez La tiene Ibañez El pelotazo para José Carlos Schuller que la peina Chávez que la va a buscar Con Joacino Arrué Cubre Chávez La quiere dejar salir Sin embargo decidió Buscar tomar la pelota Había falta De Joacino Arrué Lo que indica Víctor Hugo Rivera Chávez El pelotazo largo De Chávez Para buscar al Chino Jiménez Arriba devuelve Ibañez Antonio González Con el pato Rainer para ponerla abajo Chávez que se muestra Al Barracín Que presionó Y recuperó Rabanal Se viene alianza Con Rabanal La pelota fuera De la cancha Va a jugar de manos Universitario Con Diego Chávez Miguel Ángel Torres Que vaya Le dice Chemo A Miguel Ángel Torres Ibañez Rabanal Que la saca Antonio González Para darle la vuelta La va a recibir Galiquio La tiene Galiquio Chávez Schuller El pelotazo largo De Schuller Para buscar a Miguel Jiménez O a Miguel Torres El rechazo de la defensa Impreciso el partido En esta zona Rabanal Que la devuelve larga La va a recoger En el fondo Luis Yontop Sacó Yontop Para Flores Carmona Que trata de presionarlo Trata de no dejarlo girar Que no dé la vuelta Había falta Va a jugar universitario Abajo Hemos pasado dos minutos Dos minutos del final Galiquio González La tiene González La pelota Para el chino Jiménez Calcaterra Que la pide Arriba Ascues Al Barracín Que no la pudo sacar Calcaterra Chávez De nuevo la pelota Para Calcaterra Trata de jugar universitario De comenzar la elaboración Chávez El balón Para Calcaterra Termina siendo un poco largo Pegó el grito Salomón La deja Ibañez Controla el arquero De Alianza Salomón Sacó largo Salomón Otra vez va La primera José Carlos Y a la segunda Joacinho Se la bajaron A Joacinho La marca es de Antonio González Por dentro espera Edgar González Meneses Va el chileno de nuevo Joacinho Arrué Espera Rabaná La pide de nuevo Meneses Para organizar Meneses Arrué La mueve Arrué La tiene Joacinho Atrás la va a buscar Ibañez Meneses La tiene Meneses Para jugar largo No Comienza a pasar Carmona El balón para el pato El pato para Joacinho La tiene Alianza Llegó Reiner Para interceptar Y ahora va Miguel Ángel Torres Va Miguel Ángel Torres Y pasaba la buena Sin embargo Bien paradito Ibañez Que le mete un grito A Joacinho Para que juegue serio Se lo comió ¿No? Si, si Totalmente Es que a veces Abusa a Joacinho De su técnica Y eso No le gusta A los defensores Que tienen que sufrir Después la contra Menos si es uruguayo ¿No? Alba Racín La tiene Alba Racín Alba Racín Para José Carlos Iba José Carlos Iba José Carlos Con Chulio Iba José Carlos Con Chulio Iba José Carlos Iba José Carlos Iba José Carlos Bien para colaborar Galicchio Vale el esfuerzo De Chulio Porque fue abajo En una situación incómoda Había ganado Fernández La posición Estiraba abajo Número 3 Universitario Ganó la pelota Por abajo Para un compañero Flores La tiene Flores Otra vez Fue Carmona Para recuperar Y la tiene Meneses Va Meneses Pasó el pato Pasó el pato A la espalda De Galicchio Pasó el pato El balón El balón Que viene para José Carlos José Carlos José Carlos Ahí está Ya toma la cabeza Soto La tuvo ahí José Carlos Fernández Abajo jugará Yontop La tuvo alianza Don Ramón Lo tiene alianza Porque lo presiona Carmona muy bien A Oreja Flores Oreja Flores Tiene que aprender Ese tipo de cosas Sabe que no lo va a dejar Jugar libre Solo Hay que cuidar más La pelota Y en la contra Después rebota Y fue por encima Del arco Ahora sí Ahora sí Salió Flores La tiene Flores La tiene Flores La pelea abajo El rechazo Lo va a encontrar Antonio González Espera Miguel Ángel Torres Va Rabanal Para anticipar Llegó primero Rabanal Rabanal Yo a Ciño Arrué para darle la vuelta Busco a Meneses Sin embargo Primero llegó Galicchio Adelante las líneas Universitario Galicchio se va a sumar Iba a empujar Galicchio Albaracín de buen partido Albaracín para Meneses Y se viene la contra Con Alianza La tiene Meneses Va González para buscarlo Va Meneses para aguantar Se suma el Pato Para recibir La tiene el Pato La pide Albaracín Para seguir tocando El Pato decide Con José Carlos Otra vez para el Pato El Pato El Pato El Pato El Pato Nos íbamos Vaya Vaya Pato Pato ¿Tú has relatado alguna vez No Fernando? Sí Ya porque si no Si entraba esa Nos íbamos Sí, sí Podía Si entraba esta Podía ser la que hizo Hace algunos años Cuando se echó en el campo Y se tomó una foto Porque le queda todo Para pensar La piensa bien La pincha abajo El arquero ya estaba A las 5.50 Pasa por encima Cae en el techo Del arco Del arquero universitario Se salva la U Tarjeta María Para Quinteros Falta abajo En contra de Calcaterra Llamaron a alguien En la U Pedro Pero ni bien Pinchó a la pelota El Pato Volteó al solar Lo llamó a Silvestri Ya no a Cominges Eso es la Ascuada El que llega con la once Para entrar a la cancha Meneses La tiene Meneses Ascues El pelotazo largo De Ascues La va a recoger Schuller en el fondo Schuller El pelotazo largo Para el chino Bandera Deja seguir Rivera Ahora si se dio cuenta De la bandera De ese gol del Pato Hay una historia Que es media curiosa No porque Olchese Habló después del partido De una jugada preparada Y alguna vez El Pato me dijo Que tanto habló Olchese De jugada preparada Si le salió mal El tiro de esquina Lo que pasa Que yo iba al rebote Y me la encontré Y la mandó La guardó En el arco De Pablo Pérez El pelotazo arriba La va a buscar José Carlos Ampuero Hay gente que dice Que ese gol Es el mejor De todos los clásicos ¿No? Hay uno de Miguel Seminario Que lo puedes ver En Youtube También Es un golazo A Caico González Ganosa Creo que sí Terrible Yo creo que El gol del Seminario Es donde pasa Vitor Hugo Rivera A esa distancia Respuesta inmediata De Pepe Soto Al cambio De Olascoaga Llaman En Alianza Lima A Coco Pasan Olascoaga Por 15 viene Pedro Por uno que Arrancó el día de hoy De repente Con el apuro De la ausencia Por lesión de Polo Miguel Ángel Torres Que no está al 100% Y se ha notado El día de hoy Me parece Yo no soy Chemo Pero yo mandaría A Olascoaga Con Carmona Y le diría a Flores Que venga acá Mira ahí yo creo Que ahora con este cambio Yo creo que el Orejón Tiene que venir acá La banda Calcaterra Y jugar Olascoaga Junto con el Chino Jiménez También puede ser No sé Vamos a ver Que decide De los tres Que juegan detrás Del Chino Jiménez Los tres pueden moverse Mucho Pueden variar mucho La salida Alianza con Meneses González Reiner que la va a pelear Ganó Alba Racín La tiene Alba Racín Este ha hecho un buen partido Y ahora la recibe el Pato Pasó José Carlos Pasó José Carlos Pasó José Carlos Arriba La cabeza de Chuler Galiquio La marca es de Meneses Ampuero Creo que la oreja Va detrás del Chino Calcaterra por derecha Y Olascoaga por izquierda Lo decíamos al inicio Del partido Flores Puede jugar por los costados O puede jugar detrás Del punta también A ver si le encuentro Un poquito más por ahí Porque no ha podido Con Carmona Carmona Meneses Rebotó la pelota En Ampuero ¿Está listo Bazán o no? Ya está prácticamente listo Se ha hecho la boleta Vamos a ver Por qué dice el cambio Creo que va a ser Pollova Carmona Alba Racín La tiene Alba Racín La va a pelear Meneses Olascoaga Va el Chino Jiménez No pudo Alba Racín El balón atrás Para que controle Primero Salomón Controló Salomón La tiró larga Salomón Para buscar a José Carlos Que va la primera José Carlos Schuller Que cabecea Falta Escucho Fernando La variante Se va a ir de la cancha Joasinho Arrué Y va a ingresar El número 15 Jorge Cocobazán Hacer lo mismo ¿No? Hacer lo mismo Sí Joa tiene acumulado Muchos partidos encima En los últimos En los últimos días Recordemos que Alianza No ha parado Miércoles Domingo Miércoles Entre Copa Libertadores Y Campeonato Local El Pato El Pato El pelotazo Para José Carlos Bandera 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 No cayó nada bien En el banco de la U El tema de Que José Carlos Tras el gol Se quitase la camiseta Y la revoleara Lo tomaron a mal Incluso Chemo El Solar Le hizo un apunte Al Pato Quintero Que es compañero José Carlos Dile que no se la saque pues La va a mover Jonto Schuller La tiene Schuller Sí Chemo al final del primer tiempo Se fue a decirle algo A Rivera Pero pasó por donde estaban Los jugadores de Alianza Y apuntó algo Eso que te decía pues Oye Dile a José Carlos No se quita la camiseta Alba Racín El Pato Meneses para colarse Meneses para colarse El Pato El Pato La tiene el Pato Debuto en el partido Coco Bazán Cara a cara con Chávez Le hizo la pausa Para que pase Rabanal El apoyo va a ser con Alba Racín Alba Racín El Pato Meneses Espera José Carlos Llegó la espuaga Para recuperar Antonio González Ahora recuperó Edgar González Carmona Va a tirar el centro Carmona El centro El centro El centro En la pierna Dice Víctor Hugo Se subió el choro Y enseñó la pierna Ramón No está con Barça Porque si Me parece que no le pega En la mano Después del centro Del hombre Alianza Lima El rebote de Schuller Va a jugar de manos Alianza Meneses Carmona La tiene Carmona Carmona para pasar Ola Spuaga Que recupera Hay falta Falta de Carmona Falta de Amarilla Falta de Amarilla Porque es un agarrón ¿Cómo vamos con las tarjetas? En Alianza ya van cuatro Carmona El negro González Quinteros Y Fernández Antonio González Rainer La tiene Rainer La pidió La Spuaga Recibió La Spuaga Pasó Ampuero Pasó Ampuero Pasó Ampuero Y va Ampuero Que tiene tiempo De llegar Acomodarse Levantar la cabecita Buscar un buen centro El centro para Flores Insiste el universitario La Spuaga Se tiró Me parece Me parece que se tiró La Spuaga A ver los brazos Chemo Pedían penal Ampuero Galiquio Que la tiene Chávez Que pasa González Antonio González Rainer La marca es de Albarra Y va Rainer Para pasar Va Rainer El apoyo para Antonio González Galiquio De nuevo La tiene Galiquio 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 La marca es de Edgar González Galiquio Quien se muestra Para recibir La pelota atrás La va a comenzar De nuevo Schuller Y la va a comenzar Más atrás todavía Yontop No controló Yontop Le dio de una Lo encontró a Galiquio Volviendo González Que lo sale a buscar Ahora Antonio González Álvaro Ampuero La marca de MNS Robó una pelota importante El chileno En el área Está mano a mano La va a buscar José Carlos Arriba Yontop Arriba Yontop Que juega largo Para el chino Jiménez El chino Jiménez Para controlar Qué buen control Qué buen control Y se viene la U con las cuagas Cara a cara con Carmono Las cuagas Las cuagas Las cuagas Las cuagas Sigue las cuagas Espera Calcaterra Primero Rainer La pelota para Calcaterra Qué buena pelota Le puso al chino En el área El chino en el área Está oportunísimo Pero recontra oportunísimo Llegó Ascues Porque si no el chino Ahí debajo del arco Le empujaba La tuvo clarita Universitario Donra Sí señor Pero es un arma importante Los dos me parece Que tienen que jugar Con la misma característica Pelotazo largo Para el pivoteo El chino Jiménez Ahora que tiene Un acompañante como Ascues Como chiquito Las cuagas Ascues termina sacando Una pelota importante De Calcaterra Cuando se había ganado La contra Era muy buena Para la gente universitaria Veíamos la jugada Que reclamaban Falta El balón Lo va a buscar Flores La pidió Las cuagas Pasó Ampuero Pasó Ampuero Las cuagas Pasó Ampuero La sacó Carmona Pepe después La pones de nuevo Para escuchar la opinión De Ramón Y va Meneses Y va el chileno Y pasó Meneses Espera José Carlos Espera José Carlos Hace la pausa Meneses Por el otro lado Va Zang La va a manejar el pato El pato Le bajó el ritmo Hizo la pausita Meneses La tiene el chileno Meneses El pato Hoy estamos con la dirección De televisión De José Arias Ponce Aquí en el clásico Que vivimos En CMD Y CMD HD Chemo va a llamar Alguien más La mueve Alianza La tiene Carmona Ascues Le va a dar la vuelta Ascues La pelota para José Carlos Se la va a bajar a Rabanal Se la va a bajar No Se la bajó a Bazán La pelea Bazán Con Calcaterra Bazán La ganó Bazán Rabanal Aguanta bien Rabanal Falta Hay dos sentidos Dos tendidos En Alianza Fernando Si Uno es Rabanal Y el otro es Fernández Y el otro es José Carlos Que está siendo tendido Por los mismos jugadores De la U Y están pidiendo Que lo atiendan Que entre la camilla Pepe La del penal Puedes poner Para ver que dice Don Ramón En 15 minutos Claro pero vos fijate Que el peligro En este segundo tiempo Sale de un pelotazo Largo Yontó Una pelota bien Pivoteada por el chino Jiménez Después abierta Por la banda Para Calcaterra Que se ha ubicado En este sector Ese sector derecho Y el peligro de gol Para la gente universitaria El gol La puso arriba Meneses La ganó Carmona Y entre los centrales Apareció José Carlos Lo sacan en camilla José Carlos Fernández Para ser atendido A un costado Y mientras Se va José Carlos Fernández Se viene Aurelio Sacobertis Y se va Toño González Hombre de recorrido De selección Tuvo partido A mitad de semana Y adicionalmente Tiene a María Y en la última jugada Con González O perdón Con el chileno Meneses Pudo haberlo hecho el foul Pero segurísimo Que se aguantó Por la María A ver que va a hacer El Chemo Porque el Chemo Le indicó algo a Reiner Y Sacobertis También le indicó Algo a Reiner Le va a dar el pato Le dio el pato El pato para buscar A Rabanar El Rabanar Que la gana Riva Vaya Ampuero Me parece Yo lo dejaría a Reiner Torro solito Y que pelee Ampuero Por la banda Acá está Acá está Ramón Pelota Pelota Traba Traba pelota Gracias Pepe Flores 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 Otra vez oportuno Ascues Para sacarla La tiene Bazán Bazán para Rabanar El pelotazo Para José Carlos Aguantó José Carlos La tiene José Carlos Fernández Atrás para Ibañez Ibañez para el pato El pato para José Carlos El pato la pide de nuevo Espera Bazán Espera Bazán Y ve el pato Lateral no más Que se levante Dice Rivera Flores Rainer Ampuero juega Al lado de Rainer Ahora Flores La tiene Flores Buen balón para Olascuaga Olascuaga con Carmona Olascuaga Olascuaga Le pegó Olascuaga Chemo ha puesto a Ampuero Donde jugaba él ¿No? Alguna vez dijo ¿No? Se parece a mí Ampuero se parece a mí Pero Olascuaga recién Que se anima a pegarle Es para encararlo De repente por afuera Tenía mejor posibilidad El hombre que acompaña El chino Jiménez Mira Se anima a pegarle Pasa entre las piernas de Carmona Pega la parte de atrás De la red Era para encarar Una pelota bien puesta Por el Oreja Flores Encaró para los dos lados Se encaraba un poquito Se iba a meter en el área José Carlos La bajó Ampuero Que apareció Remató Olascuaga El único hombre De la U Que antes Jugó en Alianza Pero parece que Olasca Luego he hecho menores en el universitario Hizo menores en la U Y de ahí fue a ser menores en la Alianza Rainer La tiene Rainer Robó José Carlos Y ahora ve el pato Espera Bazán Espera Bazán Atacan cuatro Definden cinco José Carlos Para darle la devolución Para el pato No lo tenía en esa Claro Si sale esa ya Apagamos la luz y los vamos De Tallabamba Eso es la escuagua De Tallabamba Donde tú dirigiste Galiquio Rainer No pudo González Espera Calcaterra Espera Calcaterra Espera Calcaterra Espera Calcaterra Oportuno Rabanal Complementó Ascues La tiene al Barracín La pelota ahora Para el pato La devolución Para Bazán Y Bazán Para meterse Bazán Para meterse Bazán Para meterse Ahí está De tres cuartos A tres cuartos Abajo Fue Schuller De manos Desde el costado Jugar Alianza Ya es hora Daniel Falta una vida amigo Tú dijiste De tres cuartos A tres cuartos Ajá Eso va a cambiar Si fuera de área A área Tres cuartos La que te gusta La carne Tres cuartos Siempre te dice Tres cuartos Rabanal Bazán La tiene Bazán La pelota Para el pato El pato El pato Para darle El pato Qué linda Qué linda Sabes que ha estado Funcionando Pedro Que tú metas presión Yo no te haga caso Ahí venía el gol Ha estado funcionando Pero bueno Vamos a decir Un gol más Va a haber Está no Está José Carlos En la cancha Está Jiménez Un gol más Tiene que haber Ibáñez El pelotazo de Ibáñez José Carlos Para bajarla Quería bajársela Al pato Rainer Galiquio Va Galiquio Atrás Va a controlar Luis Jontop Juega largo El arquero universitario Para Olascuaga Se lo comió el bote Olascuaga José Carlos Arrancó muy bien el año Jiménez Tiene tres partidos Jugados Tres goles Jornada Número 8 Del torneo Descentralizado De la Copa Movistar Jornada En la que Ha goleado Melgaras Y Enciano En la que ganó Garcilaso En la que empataron Huancayo E Intigas Saco Bertis Saco Bertis Atrás para Ayontó Va José Carlos Para presionar Le dio largo Arriba Yontop La tiró a la tribuna Carmona González El Pato La tiene el Pato Robó Saco Bertis Galiquio Ampuero No le vuelvas Tiene que darte vuelta Por y jugar para adelante Saco Bertis Que jugó para Galiquio La tiene Chávez Bazán Que va a salir a buscarlo Salió bien Chávez La pide Ampuero El pelotazo Viene para Olascuaga Y Balau Que ha mejorado Con Olascuaga Porque encontró Más movilidad La tiene Olascuaga Pasó Ampuero El apoyo va a ser de Ampuero En el área Se espera el Chino La espera el Chino Se recoge un poquito Flores Va a pasar por Reiner Espera Calcaterra Que se fue a la banda La tiene Reiner Calcaterra Flores para colarse Flores para pasar Falta Ahí me gusta más El orco A mí me encanta verlo Ahí ¿Qué querés que te diga? Con lo que sabes Siempre buscando en diagonal Métese para adentro Hay dos postas O te pasa O termina cometiendo La falta Como le cometieron ahora Y se gana la tarjeta Agente de Alianza Lima Hay más Zurdos Para darle Desde ahí Está Ampuero Está Sacobertis Está Flores Algo le apuntó Chemo a Schuller La Junta María La Junta María de Alianza Fue para Rabanal Lo mandó al área Schuller Le va a dar Sacobertis Lo dejaron solo A Sacobertis Sentido Calcaterra Le va a dar Sacobertis En la pelotita parada Hay un láser En 22 minutos Que apunta A los ojos De Sacobertis El láser sale De sur Le va a dar Sacobertis Le va a dar Sacobertis Mete gente universitario Volvieron todos En Alianza Sacobertis Por abajo No le dio de lleno No le dio bien No Como dirían algunos Le dio con el diario Van a llamar A Miguel Curiel No va a más José Carlos No No quedó bien José Carlos Fernández Ahora Está sentado No se ha podido Recuperar del todo El delantero Lo van a sacar En camilla Ya autorizó Víctor Hugo Rivera Y se viene La segunda variante En Alianza Lima Miguel Curiel El campo que todos pedimos Para que el dolor No se quede en la cancha Entra Apronax Que ataca la causa El dolor La inflamación Apronax Desinflama y alivia el dolor Para que nada te detenga 18 faltas De Alianza 12 de Universitario Dirige Víctor Hugo Rivera Es larga la lista Amonestados en Alianza Fernando Carmona Rabanal Edgar González Quinteros Y José Carlos Fernández El Universitario Pedro Solamente Toño González Que no está Chemo lo llamaba A saco vertis Y le hacía un gesto Centra para el cabezazo No remates La recupera Ampuero Espera Olas Cuaga El rechazo de cabeza De Carmona Chemo pedía que la tiren ¿No? Que la tiren fuera Meneses Atrás para Ibañez Ibañez que juega Ahora para Carmona La recibe Carmona Meneses La devolución para Carmona Y va Carmona Para pasar Y va Carmona Para pasar Carmona Lo aguantó bien Sacó Vertis Schuller La salida de Universitario A ver si es rápido El tránsito La tiene Reiner Lo salió a tapar González Calcaterra Se mueve el orejón Y volvió a recibir el orejón Y espera el chino Espera el chino Va a llegar para cubrir Alba Racine Alba Racine La pelea a Flores Le dio de punta Asco Es Alba Racine Que la saca Otra vez Tiene uno menos Alianza Porque está Sentido José Carlos Me parece que está Meio mareado ¿No? Si Se toca la 100 Se toca la 100 El que va a ingresar a la cancha Es el número 30 Miguel Curiel Que ha experimentado Buenos rendimientos En los últimos dos partidos De Alianza Pasó Ampuero Pasó Ampuero Asco Que lo va a buscar Pasó Ampuero Falta Falta de Asco Comienza Comienza Universitario Adelantar la línea No hay falta Se tiró No lo cobró Se tiró Parecía que era Tarjeta Para Ampuero ¿No? Está listo Miguel Curiel Ya está en la cancha El 30 De Alianza Hacer lo mismo También Y claro Se le va a pegar a Galicchio Jugará Salomón En el recorrido de regreso Víctor Uli No te tiré más Salomón El pelotazo largo De Salomón Rainer de cabeza Edgar González Para bajarla Y se la bajó A Menece Sin embargo Llegó Sacobertis El pelotazo Otra vez Lo va a controlar Salomón Blitman ¿Qué es lo de José Carlos Fernando? Está con una Venda en la cabeza Todavía Mareados Basan La recoge Basan Pasó Rabanal Sale Chávez Para buscarlo Sale Chávez Para buscarlo Falta La falta fue de Chávez A Basan Rabanal La tiene Rabanal Atrás recibe El Colorado Ibañez El pelotazo largo Para que la busque Curiel Curiel para peinarla Basan para buscarla Va Basan para buscarla Va Basan Le salió largo Controla Luis Yontop La tiene Yontop Schuller La pide Ampuero El pelotazo largo De Schuller Para buscar a Flores Flores que la peinó Está muy libre La escuaga El cabezazo Hacia atrás Lo tomó Lo tomó Ascues Al Chino Jiménez Falta Roja 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 Es el último Se iba de cara al arco Por eso la decisión De Rivera De expulsar A Carlos Ascues Yo no sé si llegaba El Chino Jiménez A ver Yo no sé si el Chino Llegaba antes Que Salomón Me parece que se apura Ascues En esa decisión Yo creo que sí Yo creo que se apura El central Porque me parece Que quedaba primero El Colorado El arquero de Alianza Lima Lo agarra El último hombre Se tiene que ir El central Estaba haciendo Muy buen trabajo Este chico Carlos Ascues Se queda Alianza Con un hombre menos Es exactamente 27 Del segundo tiempo Se jugaba Un partidazo Ascues ¿Cuánto tiempo va Daniel? 27 Van 27 El Chemo Va a llamar a alguien más Sí, justo antes De llamar a alguien más Que todavía no es designado Preguntaba al Solal Banco ¿Cuánto falta? ¿Cuánto va? Probablemente recordando Que alguna vez Perdiendo el partido Contra Sporting Cristal En esta cancha En el arranque del torneo Consiguió empatarlo Viniendo de atrás Pepe Soto Llamó a Corrales Entiendo para meter A Rabanal Al costado De Ibañez Y jugar por la izquierda Con Corrales ¿Y Chemo a quién llamó? Hace una variante Parecida A aquel partido Contra Sporting Cristal Va a llamar un 9 Que es camino Dos zurdos Ampuero y Sacoverty Es un derecho Calcaterra Para darle desde ahí Te digo una cosa Que la dejo a Calcaterra Que le pegue fuerte Al paro del arquero Está listo Manolo Corrales Fuerte al paro del arquero Y ahí si no Hay que buscar rebote también Abajo Pégale fuerte Abajo Que a veces los arqueros Dan rebote Algo le apuntó Calcaterra Sacoverty Sampuero Sacoverty Calcaterra Va a Calcaterra Para darle Calcaterra Sacoverty Sacoverty La pelota en el palo Y después No pudo controlar Galiquio Hay que decirle A Sacoverty Que los palos Son así A veces juegan Para los delanteros Cuando choca y entra A veces Salvan a los arqueros No sé si alguien La movió ahí No sé si el orejón flores La desvió un poquito Lo cierto Que salvó El parante A Salomón Lidman Se viene el tiro de esquina Pero la de Sacoverty Le pega a un hombre Universitario Y la pelota Termina pegándole el palo Y el rebote Es demasiado fuerte Hacia afuera Por eso que nadie Puede pegarle con comodidad Se viene el tiro de esquina Se va a ir antes El Pato Quinteros El número 11 De Arianza Lima Va a ingresar Corrales Aquí le obligado Por la expulsión De Aces A Salomón Lo dejó de capitán ¿No? Sí Se le entregó El arquero De Arianza Lima Buen partido El Pato ahí Cuando manejó la pelota Cuando Cuando metió el partido A su A su trote El Pato En la mitad de la cancha Y está listo Rodrigo Camino El arequipeño Le va a dar Universitario En el balón detenido En 29 minutos Juega con uno Con la pelota Y la puntea La pelota con la punta Sí, ¿no? Pepe Soto pedía la roja Se la pedía a Hurtado Al asistente Al línea Está listo Rodrigo Camino Qué ambiente El ambiental es terrible Aquí en el Estadio Nacional Sí, por ratos No te No te escucho Daniel Y no es un problema técnico Es el ambiental Impresionante El Nacional Algunos dirán Mejor que no lo escuchen Se fue Chávez, ¿no? Se fue Chávez Cambio táctico Entró Camino Con 18 años Va a jugar con 3 Empatarle clásico Va a jugar con 3 La U ahora atrás Se va a quedar con 3 Le va a dar Meneses Le va a dar Meneses Le dio Meneses Arriba la pelota Para Ibañez La ganó Ibañez La ganó Ibañez Oportuno Ampuero Porque estaba solo Esperando La Manolo Corrales La salida de Universitario Con saco Vertis O la cuaga La pidió Ampuero Por dentro Y recibió Ampuero Calcaterra por el otro lado Calcaterra por el otro lado Calcaterra Resbalaba Ampuero Tiene que aparecer Chuler Para tirar la larga Es pelota difícil Pero como se resbala El gol En el medio Ya no está en la cancha A los 31 Pero del primer tiempo La puso arriba Meneses La ganó Carmona Colazo Le da de lleno José Carlos Colazo Nada que hacer Para el arquero de la U Jugará de manos Rabanal Curiel Vino hasta aquí Curiel Para apoyarse con Albaracil Le da la vuelta Para Meneses Y va Meneses Y va Meneses Y va el chileno Meneses Llegó Meneses La picó mucho Rápido la cuaga También saco Vertis Llegó bien Saco Vertis Que es uno de los tres centrales Los otros dos son Chuler y Galiquio Saco Vertis El pelotazo para el chino Ve el chino con Ibañez Ve el chino con Ibañez Ahora sí Le da una lección A Ascues Ibañez Cubre Espera que salga el arquero Ibañez Que ha ido a ser central derecho Corrales Ha pasado a ser central izquierdo O ha entrado de central izquierdo Salomón Arriba Chuler Camino Alba Racín Curiel La baja Curiel La va a aguantar Curiel Pone el cuerpito Curiel Puso las cuatro letras Y ahora la tiene Bazán La tiene Bazán para Curiel Espera Rabanal Curiel jugó para Ampuero Y va a universitario ahora Con Ampuero O la escuaga Tiene que estar más atento La escuaga Tiene que estar más atento No puede dejar explicar Esa pelota Sabiendo que la cancha Es tan rápida Cuanto público femenino Vino, ¿no? Sí, ahí tenemos Buenas motineras ¿Qué querés? A todos los gustos Vamos a ver Es internacional Viene decir la chica El pelotazo Viene para De manos Para buscar a Curiel Galicchio ¿Cómo te dice la tía Pocofloro? Rainer El norteamericano Calcaterra La recibe Calcaterra Por el otro lado Llegó la escuaga Llegó la escuaga Y pasa Arriba Impone condiciones Defensor uruguayo El colorado Ibañez Meneses Larga para Curiel Sacó Vertis Que la baja Ampuero que la tiene Se mueve camino Se mueve camino El centro que viene Le pegaba el grito Salomón Se desespera con Corrales La tiene Calcaterra Separa a la gente Y va Calcaterra La marcha de Rabanal Calcaterra para tirar El centro El centro El centro Por Dunísimo El cierre de Carmona Desde la esquina Tenemos partido En 33 minutos Jugará Laguna Pelotita parada Don Ramón Claro, se fue encima Laguna En busca de empate Hay una diferencia numérica La Alianza Lima Están jugando Con un hombre menos Se vino el centro Bien por ahí Por Carmona Que termina sacando La pelota Tiro de esquina No deja nadie Alianza Al centro De Ampuero Sacó Vertis Llega Galicchio arriba Le va a dar camino Va a girar camino Sacó Vertis Para girar Sacó Vertis No lo dejan Que se dé vuelta Con comodidad Desde el arco Moverá Salomón Jugará largo Salomón ¿Cómo está Pepe Fernando? Muy inquieto Algo tenso ya Porque sabe que la UCI Ha ido con todo Él ya quemó Sus tres variantes Lo que tiene Es lo que propone Pepe Soto Para el final del compromiso Sacó Vertis Rainer La tiene Rainer Y va Rainer Y va Rainer Como le gusta Para arrancar ahí Y va Rainer Oh la escuaga Con Carmono La escuaga Con Carmono La escuaga La escuaga La escuaga A qué hora tira el centro Sigue la escuaga Pasó la escuaga Después se le apagó La tele Pensamos que iba a sacar El centro Sin embargo toma decisión De pegarla Y lo saca los dos hombres Alianza Lima Que termina pegando fuerte Al costado del primer palo Pelota saque de arco Para Alianza Lima Qué rico estadio La casa del fútbol Peruanos El nacional Jugo largo Salomón Curiel Que la va a buscar Galiquio La recoge Galiquio Le espero la escuaga También Ampuero Atrás el balón Para que reciba Sacó Vertis Le da la vuelta Ahora para Schuller La pide Calcaterra Decide salir con Rainer Y va Rainer Que tiene ahora Más espacios Para moverse Ampuero Flores que la pide Camino que también aparece La tiene Ampuero Rainer de nuevo Rainer Sacó Vertis La tiene Sacó Vertis Sacó Vertis Ahora para Olascuaga Que se recoge un poquito Y va Olascuaga Para el individual Espera Ampuero Espera Ampuero Espera Ampuero Va a recibir Ampuero En el área del chino En el área de camino El centro Flores está Flores está Calcaterra La sacaron con lo justo Complementó González En el pelotazo Insiste Universitario La baja Galiquio La tiene Schuller La pide Rainer Abajo Schuller Con Curiel Rainer para ponerla abajo Se lo comió el bote González para ponerla abajo Con el corpito Las cuatro letras Busca la falta La consiguió Consigue la falta El hombre de Alianza Lima Esta falta La hace bien Alianza Lima Que toma un respiro Se tranquiliza La gente de Alianza Lima Que va encima En el marcador 1 a 0 Con gol de Fernández Va a sacar Manolo Corrales Mira le está Corrales El pelotazo largo De Corrales Para buscar a Curiel Va Curiel con Galiquio Va a Curiel con Galiquio Vuelve rápido La pelota ahora Vuelve rápido Universitario Yontop Sacobertis La tiene Sacobertis Ampuero La pide Rainer La recibe Rainer El López con Flores Que quiere participar Calcaterra De una para camino La pide Flores Ampuero Pasó Calcaterra Abierto por un lado Calcaterra Por el otro Las Cuagas La salida De Sacobertis O Las Cuagas Pasó Ampuero Pasó Ampuero Y la ganó Iván Puero Ha sido bueno El trabajo de Albarracín Para retardar Sigue Ampuero Sigue Ampuero El centro para Camino 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 El Chino El Chino Llegó oportunísimo Bazán Insiste universitario Rainer que no le pudo dar Rainer que no le dio Hay que aguantar A ese camino Parecía que encontraba El camino al gol Pero llegó Bazán Llegó Bazán Se ha salvado Alianza Ramón en 37 Claro Lo que pasa Que está Camino Está Camino Con el Chino Jiménez O Las Cuagas Está abierto Tiene tres hombres Metido la gente Universitario Con busca del empate Camino hay que aguantarlo Este flaco Tiene gol Este flaco La había sacado Muy bien para atrás Y muy buena recuperación De Bazán El cruce es importantísimo En el nombre Alianza Lima Ya no la tiene Alianza Vuelve rápido La pelota hacia campo Alianzista Schuller Tiene uno más Universitario Fue expulsado Vasquez La tiene Rainer El orejón Para recibir El orejón Flones Alba Racín Que retarda La tiene Rainer Sin embargo Llegó Rabanal Y ahora va Alianza Alba Racín Bazán Para picarlo Abajo Schuller Con todo El lateral Es para Alianza Debe ser bravo Haber jugado Partidos clásicos Y marcar esa línea Que separa La carrera de técnico Con la carrera de futbolista ¿No? Pedro Claro que sí El chévere El anterior Se quiso meter No se quiere meter Hace rato Es bravo eso Bueno pero es bravo Hasta cierto momento Cuando vos empezás a dirigir Tenés que olvidarte Que fuiste técnico Yo no digo lo contrario Hay que Si vos seguís pensando Que sos técnico No durás mucho Por eso Jaime Pulgar Vidal Tiene su secuencia El día después Aparte el que no se conmueve Con este ambiente Es O de madera O de otro material Más o menos parecido Flores Tiró el taco Flores La buscó La escuaga Y la ganó Comienza a sumarse Rainer Abierto Calcaterra La tiene Hola escuaga Rainer Ampuero que la pide Ampuero que la pide Ampuero que recibió Y van puero para darle Van puero para darle Van puero para darle Se desanimó Le hizo el gesto Para que pase Sacó Vertis El centro El centro El centro El chino Creo que lo tomaron Creo que lo tomaron Al chino Jiménez Hay un agarrón Hay un agarrón Lo que pasa que me parece Que el juez de línea Que hasta acá Es el primer juez de línea Está esperando que ahí Que Vitor Hugo Vea la trayectoria De la jugada Se cayó Soto A ver Puso haciendo el gesto A Curiel Hay un jalón Hay un jalón Al chino Jiménez Acá lo vamos a ver más claro De Corrales Mira, mira, mira Sí, claro Mira, mira, mira Claro, lo que pasa Que la trayectoria Que el balón Lo está viendo Vitor Hugo Y está esperando Que lo cobre él Es el primer juez de línea Se cayó Pepe, ¿no? No, se tiró Pepe Indicando en la Curiel Cómo tiene que ir A defender una pelota Pídate, dice Bazán Bazán La tiene Bazán Reiner La va a buscar en el fondo Sacoberti Sacoberti para Galiquio Galiquio ahora para Reiner Que la bajen Reiner Galiquio La tiene Galiquio El balón ahora para Sacoberti Ola Escuaga La recibe Ola Escuaga Va Ola Escuaga Va a buscar las flores Flores para tirar el centro En el área camino En el área camino El centro que viene Reboto en González Cubre Flores Desde el costado Va a jugar Universitario Le quedan 5 al partido Que pueden ser 6, 7 u 8 Según lo que marque Víctor Hugo Rivera Defiende González Defiende su ventaja Alianza Sostiene en el fondo Y va ahora Universitario con Galiquio El centro de Galiquio Para camino Llegó Calcaterra Arco Arco, sí señor Para esos golpes propios Del fútbol Usa a Pronax Gel Que ataca la causa Del dolor La inflamación A Pronax Gel Desinflama y alivia Los dolores focalizados A Pronax Desinflama y alivia El dolor Para que nada te detenga 21 faltas de alianza 15 de Universitario Hay dos detalles Importantes En el partido Me parece que la salida Del pato Le quitó el manejo De la pelota alianza La perdió Y la discusión Y los cambios en la U Levantaron Le dieron otra Otra movilidad Al equipo Alianza se quedó Con uno menos A quienes pueden Escuchar al solar El chemo les dice Centro a la cabeza De camino Pero clarito Curiel La hizo rebotar En Schuller La tiene Rabanal Rabanal Curiel para aguantarla Curiel para aguantarla Sin embargo Le quedó la pelota por ahí Galiquio que la rechaza Alba Racine Flores Abierto la escuaga Abierto la escuaga Y la pelota viene para él Y vos la escuaga Y la ganó Ganó La dividió la escuaga La espera camino Individuó a la escuaga El cachetón Alba Racine Balones Dice Víctor Hugo La tiene Galiquio Calcaterra para tirar el centro Calcaterra para tirar el centro González en la primera Alba Racine en la segunda Insiste Universitario La tiene Ampuero Ampuero pasó de largo Meneses Ampuero para tirar el centro El centro El centro para el chino Calcaterra La pifió Calcaterra Igual va con Rabanal Calcaterra La sacó Corrales Y la va a buscar Bazán Para picar a Schuller La tiene Bazán No tiene un compañero cerca Tiene que hacer la pausa O la individual Y tiró la individual Y pasó Meneses por el otro lado Meneses por el otro lado Va Bazán Va Bazán Bien Schuller Se recuperó Y ahora insiste Universitario La tiene Ampuero Que final tenemos Lo vivimos aquí en CMD Y CMD HD Bien Alba Racine Cortó Alba Racine Marcó falta Víctor Hugo Fernando Habla ahora O calla para siempre Sí Y rapidito Porque no hay tema Para argumentos Después de esta pelotita parada Lo mira Rivera A Pepe Soto Porque hace rato Pepe Soto Hace demasiado espaviento El momento de reclamar Lógicamente Que está viviendo Su clásico Pepe Soto Y ahora Rivera Marcó cuaderno Creo ¿no? Cuatro Cuatro minutos más Va a marcar Le va a dar Ampuero Le va a dar Ampuero En la pelotita parada Le va a dar Ampuero En el balón detenido Le va a dar Ampuero Mete mucha gente La U González le dice Que no se metan Edgar González Le va a dar Ampuero El centro Es que tiene Precisamente La cabeza De Edgar González Para rechazar Le va a dar Ampuero La figura del partido Para ti Fernando Rafael Iguskis a Peralta El gol vale mucho En este clásico José Carlos Fernández Después te pregunto Después completamos Le va a dar Ampuero Le va a dar Ampuero Desde ahí El centro de Ampuero Va a saco Bertis Otra vez sacó González Calcaterra La pelota ahora de Meneses Clarito el chileno En el partido caliente Y la tiene Bazán Pasó Meneses Por el otro lado Pasó Meneses Pasó Meneses Volvió bien el orejón Falta la opinión de Pedro Falta la opinión de Ramón Falta la opinión de Ramón Todavía no sabemos Cuánto más Algunos dicen tres Otros dicen cuatro Curiel La tiene Curiel Rabanal que la saca Galicchio que la va a recoger Espera en su campo alianza Galicchio A su lado va Sacó Bertis La tiene Sacó Bertis Va Sacó Bertis Abierto espero la escuaga La va a tirar Sacó Bertis Fueron tres finalmente Los que vamos a jugar La va a tirar Sacó Bertis Buscando camino El chino El chino para peinarla Rabanal para sacarla La va a pelear Albarrazin Albarrazin con Rainer La tiene Rainer La pelota ahora para Calcaterra Calcaterra para tirar el centro El apoyo viene para Ampuero La va a tirar el zurdo La va a tirar el zurdo El centro habilitado 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 No bandera 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 arriba La figura del partido para ti Pedro Eloy García Corcuera En alianza José Carlos No había En la U Galicchio La figura del partido para ti Ramón Quiroga Arancibia La que estuvo en el campo Me quedo con Fernández Y el desacado para mí Menese De alianza Lima Se va a cumplir El primer minuto De los tres El pelotazo largo De Salomón Arriba Curiel Bazán que la busca Schuller que ganó Ampuero Sacoberti Va de nuevo Universitario La va a tirar desde ahí Para buscar a Camino Y la tiraron desde ahí Para buscar a Camino Va Camino a la primera El balón Peinado por Ibañez Rabanal No la sacó larga Rainer La tiene Calcaterra Y va Calcaterra Cara a cara con Rabanal Y va Calcaterra Para pasar y pasó Y va Calcaterra Para pasar y pasó Y va Calcaterra Para tirar el centro El centro del área Para Flores 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 El juez de línea Ya había levantado Cuando venía la pelota Estaba Schuller En posición adelantada A ver La quiero ver La quiero ver Me parece que Schuller No está en posición No hay de Schuller No hay Por eso te digo Hay dos seguidas No hay de Schuller No hay posición adelantada Se equivoca el juez de línea La va a tirar larga Salomón Celebra la gente de Alianza Se vuelve loco Pepe Soto El pelotazo largo de Salomón Va Curiel para cuidarla Ganó arriba Schuller La pelea Alba Racine Este ha hecho un buen partido También La tiene Alba Racine Bazán para cuidarla Bazán para cuidarla Y va Bazán para cuidarla Para buscar el tiro de esquina Menezes por el otro lado Menezes por el otro lado Tiene Alba esto con Menezes Y va a pasar para pasar Menezes por el otro lado Menezes por el otro lado Terminó siendo corta Sacó Yontop largo La busca camino Controló camino Y va la U Y va la U con camino Le interceptaron el camino Chemo está dentro de la cancha Como en el casino Ramón La última bola de la noche Y va Yontop Y va Schuller Y va Galiquio Y defiende González Y defiende Salomón Y defiende Carmona Y se quiere meter Soto Y se quiere meter el Chemo Hay que tirarla bien La va a tirar Ampuero Se vuelve loco Pepe Soto Se vuelve loco Pepe Soto La va a tirar Ampuero La va a tirar Ampuero En el final Que final tenemos Ya pasamos los tres Ojo Le va a dar Ampuero Solo uno en la barrera Que es Bazán Pitó Víctor Hugo Rivera Le dio Ampuero Le dio Ampuero Pelota arriba La busca Sacó Berti Defendió Manolo Corrales La pelota fuera de la cancha Ha pitado Víctor Hugo Rivera Ha ganado Alianza Ha ganado uno a cero Ha ganado con golazo De José Carros Lo supo aguantar En el final Con un hombre menos Más allá de todo eso Se dan un beso Ibáñez Y el chino Jiménez Lo necesitaba El equipo Blanquiazul Ha ganado Alianza En un buen clásico Ha ganado bien Voy a la cancha Con Fernando y Pedro Se abrazan Las jugadoras De Alianza Ahora se junta Salomón El negro González José Carlos Fernández Sesuno Menezes Todas las cosas Que le ha tocado Pasar a Alianza Lima Y está por acá José Carlos Que va Hacia la tribuna Van a acercarse A la tribuna popular Para agradecerle A la hinchada Vienen todos los jugadores Todos los integrantes De Alianza Lima Frente a la tribuna Se viene abajo La tribuna sur Tiran las camisetas Los jugadores de Alianza Y me parece Un buen gesto ese Se las van a descontar Después al final Pero bueno Igual En este momento De emoción Tiran las camisetas Hay algunos Menezes Creo que fue el primero José Carlos Fue otro Una descarga Para Alianza Si, si Es eso Es eso Chemo Te puedo poner un comentario Del primer partido Chemo Paga silencioso Se fue a decir Y ahora Junto a la puerta Daniel Donde habían tantos policías Que los Bueno Recién se abrió la puerta Qué bueno Había mucho tumulto Ahí La gente de la U Se lo hizo rapidísimo Muy rápido Con bronca de la cancha A ver Espero Espero las notas Tú me dices Fernando Pedro Sí, sí Vamos a Conversar con José Carlos Fernández José Un día especial Porque es un clásico Anotaste Y lo festejaron Y lo festejaron Al final Con la tribuna Sí, porque Estamos con la tribuna Con la barra Que nos ayuda mucho En especial De verdad De corazón A la familia A la familia De nosotros Ayer Nos dieron una gran sorpresa Fueron ayer Con los hijos Con las esposas Y ahora En Camerín Nos dieron otra sorpresa Llenaron de fotos Ustedes no saben Qué pasaba en Camerín Pero nos dieron una sorpresa Hubo lágrimas de emoción Y esto es para la familia Que ellos Deben soporte A pesar de todo Lo malo que estamos viviendo Es para ellos Ahora El gol Es parte de una racha De la que hablábamos Hace poco Bueno No sé Me queda ahí picando Quiero meterla con todo Y gracias A Dios Se metió arriba Ahora Son seis goles En el campeonato local Y uno En la Copa Libertadores Van siete entonces Sí Tengo que pedirte disculpas Porque la pasaste por pie Pero sí Este bueno Prato de llegar al equipo Me preguntaron Si es importante hacer o gol O que gane el equipo Siempre digo que el equipo Es un partido más importante Es que gane Gracias José Carlos Fuiste el mejor de la cancha Gracias José Carlos Fernández Vamos a ver si Logramos conversar Con más gente de Alianza Porque todavía quedaron Por aquí algunos Dale dale Fernando Tú nos avisas Hoy día La familia De los jugadores de Alianza Llegó muy temprano Al Estadio Nacional Ingresó al camarín Y empapeló el camarín De cartas De fotografías De imágenes Un poco como para decirle Al jugador Tu familia Tu familia Siempre va a estar Aquí está Está por acá Fernando Meneses Fernando Es la primera vez Que te toca Esta emoción De lo que significa Un clásico en el Perú Si ya me habían hablado Como es y sobre todo Como son los clásicos Bueno yo creo que En todos los países Se divide De la misma manera Pero acá mira Imagínate Estadio lleno Con toda nuestra gente Así que feliz Por el resultado Y por Porque nunca nos han dejado De apoyar ¿Qué significación Tiene el festejo final Con la gente? No feliz Porque imagínate Toda esta gente Apoyándote en la cancha Que no damos Ni un balón por perdido Y ganar Después de terminando Con diez jugadores Que nunca dejamos De correr De meter Así que Se vive más Más lindo Esto partido Triunfo sufrido ¿No? Porque al final Se quedaron con uno menos Y tuvieron que aguantarlo Hasta el final Sí, sí Así son los clásicos Pero bueno Ganamos y ya está Gracias Fernando Menezes Aquí está El Pato Quinteros Que salió antes De que termine Que dirigía Desde el borde De la cancha Pato ¿Cómo estás? Todavía te late El corazón a cien Sí, por muchas cosas Que hemos vivido Bueno Hemos vivido Muchas cosas malas Sin duda Lo más importante Todo esto fue Ayer la familia Que nos dieron Una sorpresa Allí en el entrenamiento Y ahora Llegando al camerín También ver Algunos mensajes De la familia De los hijos De la esposa Creo que eso fue El motivo De cómo se jugó hoy día A veces Los clásicos Se ganan jugando Hasta feo Y creo que pasó hoy día Eso Jugaron feo Pero lo vibraron mucho El partido hasta el final Por momento Jugamos en el primer tiempo bien Un poco que el segundo tiempo Ya La U con el empuje Y las ganas Un poco nos metió A nuestro barco Y creo que fue peleando Todo el segundo tiempo Fue lo más importante Todo esto Háblame del final De este momento emotivo Ir a Sur Con toda la Con el estadio Reventando ¿No es cierto? Jugar después de años En esta cancha Natural El Nacional Un estadio precioso El público hoy día Fue una cosa impresionante ¿No? Cuéntame ¿Qué sentiste Cuando se produjo El final del partido? Importante Hace tiempo No sea un clásico Un clásico acá Un clásico acá en el Nacional Imagínate Tanta gente vino Creo que ahora sí Vamos a cobrar Pero Lo más importante Esto es que la gente Se ve contenta Imagínate pues Cómo están De nuevo Jugar de nuevo Un clásico acá Y ganarlo Queda en estadísticas Que definitivamente Pudo haber costado El empate También del partido Porque comenzaron A aguantar Sobre el final Ya Se aguantaron Pero creo que A lo largo del partido Fuimos justo ganadores Se nos complicó Cogarnos con un hombre menos Y la U manejaba muy bien La pelota Para ahí Y nos complicaron Después de eso En más Creo que El triunfo Nos necesitábamos Más allá De jugar bien o mal Que el primer tiempo Jugamos bien El segundo Decaímos un poco Por cuidar la diferencia Y lo más importante Es el triunfo El triunfo Se lo dedicamos A nuestras familias Que nos hicieron Una linda sorpresa